Unicef, el crimen de Ámbar Cornejo, dejó en evidencia la inexistencia de un sistema de protección especializada para niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados en sus derechos. El organismo llamó a tomar medidas inmediatas para asegurar su protección. Vamos a profundizar en este análisis, para eso nos acompaña Paolo Mefalopoulos, representante de la Unicef. Paolo, gracias por esta entrevista, ¿cómo está? Buenos días, Nicolás, mucho gusto. Muy buenos días. El crimen de Ámbar Cornejo también lo podemos desgraciadamente extrapolar a otros hechos terribles que han ocurrido con niños, niñas y adolescentes en el último tiempo. Y la Unicef tiene este diagnóstico que es bien visceral, pero bien realista, bien concreto. Falta una protección, una protección efectiva, especializada, un ecosistema de protección. Es bien terrible, pero efectivamente es así. ¿Qué nos falta para llegar a eso? Porque esta no es una discusión nueva y eso es lo peor de todo. Bueno, primero que todo, falta un marco legislativo. Chile es el único país de América Latina, el Caribe, que no tiene una ley de garantía, una ley de protección integral, una ley que pueda ayudar a prevenir tragedias como la de Ámbar. Y la de Ámbar, lamentablemente, no es un caso extremo. Su muerte puede ser extrema, pero la trayectoria de Ámbar en el Cename es representativa de lo que pasa a muchos niños y niñas en ese sistema. Y esto hay que cambiar. Y justo hoy se cumplen 30 años desde que Chile ratificó la Convención de los Derechos del Niño. Y todavía hay que pedirnos por qué estamos aquí. Pienso que todos los que trabajamos en este sector y en esta área tenemos que hacer más porque no se ha logrado hacer el cambio que se necesita. ¿Hacia dónde debe apuntar el cambio, los cambios en este caso, Paolo? Usted dice, desde el punto de vista legal, también me imagino que desde el punto de vista práctico, reforzar al Cename, de alguna manera reconventir al Cename, pensar que la protección tiene que ir por otro estamento institucional. Hay tantas posibilidades, tantas ideas, pero finalmente uno ve, desgraciadamente y humildemente, de quienes toman las decisiones que no hay un consenso y no hay una visión efectivamente crítica. Sí, decimos que hay un consenso general sobre el qué, sobre que el Cename no está funcionando, sobre que se tiene que cambiar. Los problemas empiezan cuando se habla del cómo. Nosotros hemos empujado mucho, por ejemplo, para el cierre de los CREAD, que se ha empezado a hacer, pero ahora con el COVID está todo un poco parado. Hay que poner un sistema verdadero de monitoreo, hay que apoyar las familias. O sea, acordámonos que cuando un niño entra en un centro residencial, el Cename, ya es una derrota. Se tendría que hacer todo lo posible porque esos niños puedan ser apoyados por la familia directa, cuando no se puede, por la familia extendida, por familias de acogida, y hay que poner un sistema de monitoreo y alerta. El seguimiento es clave, ¿no, Pablo? Claro, claro, porque, por ejemplo, todo está concentrado si el señor Bustamante tenía que estar afuera o adentro en detención. Y es una pregunta legítima y pienso que en consenso que no tenía que estar libre. Pero hasta si estaba libre. Lo que falló también es el sistema de alerta del Cename. ¿Por qué esta niña estaba en contacto con la persona con estos precedentes? Esto es el drama. Esto es donde pienso que todos somos responsables de no haber hecho más para que algo así no pasara. Claro, cuando se dice que el Estado falló es porque todos fallamos, todos somos parte del Estado. En ese seguimiento, ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falla actualmente? ¿Y qué es lo que se debería implementar? Recordemos que en 2008 fue donde ingresó a la red Cename la joven Ámbar Cornejo. O sea, ya desde 2008 estaba dentro o tenía que estar dentro del radar de protegerla y seguir esa protección. Exactamente, exactamente. Lo que falta ahora son, antes que todo, aprobar una ley de garantía de protección integral, apoyar la ley del servicio de protección especializada y aprobar la ley de reinserción social. Y esto ya podría poner ese marco donde después se van a poner acciones concretas, pero con un marco ya legislativo que apoya estos cambios. Es muy difícil cambiar si no hay todo el sistema, no apoya el objetivo que queremos. Entonces, es la falta de este marco legislativo fuerte, claro, que repito, es el único país, Chile, en la región. ¿Y por qué? ¿Por qué no se puede hacer esta ley cuando en general están todos de acuerdo? Esto va a llevar acciones puntuales, como la del cierre de los CREAD, como la del fortalecimiento de las familias, como la de un sistema de alerta que vaya monitoreando a esos niños en residencia cuando salen y en ámbito ambulatorial, porque AMBAR estaba en el ámbito ambulatorial. Entonces, todas estas medidas se pueden hacer, pero es clave tener un marco legislativo que lo permita. Y en ese momento no lo hay. Lo llevo a la frase que siempre se escucha en estos temas tan delicados, tan profundos, y que yo a estas alturas no la entiendo mucho. Me voy a explicar por qué. Falta voluntad política. Falta voluntad política cuando hay consenso, cuando finalmente está el bien de los niños, las niñas, los adolescentes, cuando usted dice hay consensos en el qué hacer, quizás no en el cómo. Esa voluntad política siempre resuena acá, porque aquí estamos hablando de proyectos de ley, de cambios normativos, cambios legislativos. ¿Cómo revisa usted lo que es esa frase que resuena, 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 y finalmente queda en una nebulosa, podríamos decir? Sí, allá uno tendría que entrar un poco en la especificidad de esa diferencia. El problema, pero, no es ni de este gobierno ni del gobierno previo, es de varios gobiernos del Parlamento, porque al fin los temas de derechos de la niñez no tendrían que ser ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro. Son temas de los niños. Son temas de derechos. Exactamente. Entonces, allá, porque hay diferencias en unos artículos sobre esta ley de protección integral, pero eso no tendría que ser un debate político. Eso tendría que ser simplemente un debate de derechos. Queremos que los niños de Chile tengan una ley de protección integral como tienen todos los niños de la región. Sistema de garantías para la protección integral. Eso, por sus palabras, Paolo, veo que es grave. ¿Se ha avanzado en algo, por lo menos en la discusión? Noto en esta entrevista de que estamos muy, muy atrasados. Y, de hecho, algo que se aplica en todas partes del mundo, menos acá. Estamos atrasados. El debate se lleva desde varios tiempos. Pero yo, cuando llegué a Chile hace dos años, y cuando hablé con las autoridades, todos estaban convencidos que al máximo, al más tardar, dentro del 2019, se hubiera aprobado esta ley. Estamos en el 2020 y todavía no. El COVID no puede ser una excusa para parar esto. Y acordamos una cosa, que la pandemia del COVID ha sido muy fuerte. Pero para los niños y niñas, la pandemia de la violencia es mucho más fuerte. Cada año mueren niños y niñas por violencia. Cada año, el estudio que hicimos dice que el 65% de apoderados ejerce algún tipo de violencia en Chile sobre los niños y las niñas. La pandemia de la violencia es la que más daña a los niños y niñas de Chile. Entonces, es hora de hacer algo por esto. Es hora de pasar una ley y de trabajar a nivel preventivo, no solo represivo. Bajemos un poquito lo que es este sistema de garantías, que me parece súper interesante para quienes nos ven a esta hora. ¿Qué contempla, qué cambio finalmente genera este sistema de garantías? ¿Cómo se va estableciendo y cómo va permeando la estructura de protección para niños, niñas y adolescentes? Lo que pide el sistema de garantía es un sistema donde los derechos que están calificados y expresados en la Convención de Derecho del Niño vayan directamente a formar el marco de la ley y que se pueda detectar y trabajar a nivel de prevención. O sea, muchos de los trabajadores de horas que siguen los niños, por ejemplo, en centros residenciales, pueden trabajar en la prevención de su tipo de violencia, en la prevención del abuso de derechos, antes que se cumplan. Y es una serie de artículos... Exactamente. Es una serie de artículos que cambia el enfoque del trabajo, porque no hay que sancionar o reprimir, hay que prevenir. Y esos niños que son los más vulnerables en Chile, porque acordamos una cosa, que la pobreza no es solo... no priva solamente a nivel material y económico, priva a nivel social y emocional a esos niños. Entonces, allá hay que trabajar y ver con política de prevención, de asistencia, de protección social a las familias, de asistencia, para que sus niños puedan desarrollarse más allá de la parte material. Y esto queremos nosotros, que se cambie el enfoque, que se vaya hacia la prevención para asegurar los derechos de todos los niños y niñas de Chile. Pablo, actualmente está un proyecto de ley que todavía sigue en el Congreso que busca dividir en instituciones lo que es el CENAME, con dependencia del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, una parte, y también del Ministerio de Justicia. ¿Cómo evalúa usted lo que ha sido ese proyecto y esa iniciativa que, insisto, sigue en el Congreso? Para nosotros es un paso en la dirección justa. En muchos otros países es así. Porque también el enfoque es diferente. Los niños que son en conflicto con la ley tienen que tener un enfoque diferente a niños y niñas que, por motivo varios, son separados de sus familias. Y claramente, pero los que nos preocupan poco es que vemos que en ese momento no hay una clara definición de los recursos. Esos dos servicios necesitan recursos financieros para poder funcionar efectivamente. Y esperamos que esos recursos, cuando esa ley pase, y esperamos lo más pronto posible, haya recursos suficientes para poder implementar los dos servicios. Claro, porque me imagino que aquí no es solamente un tema de atribuciones, tiene que ir también ligada a recursos que permitan ejercer estas atribuciones de prevención, no de reacción. Exacto. Y uno se piensa que esto es más caro. No. Si uno se ve en el largo plazo, cuando se investe en prevención, se ahorra mucho después en represión. Claro. Entonces, no es un gastar más. Es una inversión, finalmente, si lo queremos ver del lado economicista, digamos. Exactamente, exactamente. Bien, Pablo, muchísimas gracias por esta conversación. Sigo muy atento, por supuesto. Y agradecer también el trabajo de UNICEF, que siempre también ha estado muy en contacto aquí con Canal 24 Horas. Que esté muy bien. Gracias y gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Hasta luego, buen día.